La conferencia del Episcopado Dominicano se dirigió a la sociedad a través de su tradicional carta pastoral. La iglesia insiste en cultivar la espiritualidad, además de la necesidad de reconocer los males que atañen a la sociedad dominicana, como corrupción e impunidad. El Obispo Emérito Monseñor de Jesús Moya se refirió al mensaje emitido. O nos encontramos en la República Dominicana con un caso como Odebrecht, que se ha hecho famoso, lo han mencionado tanto, que en otros lugares hay muchos autores, muchos que fueron autoridades y hoy están en preso. Y nosotros aquí en la República Dominicana, hablando mucho, como si nada hubiera pasado, lo que la gente llama la impunidad y corrupción al mismo tiempo. Entonces, pues relacionándolo con la Eucaristía, que es Jesús que se hace el pan, que se deja comer con nosotros, amándonos. En lo referente a la situación política del país, manifestó. Nosotros queremos que todo el mundo ejerza el derecho al corrupción. Es decir, que usted vote por el candidato o candidata que le parece el mejor, la mejor. Es porque si usted ve que un partido puede resolver los problemas de la República, pues mire, porque ese partido resuelva los problemas que tiene la República. Todo, toda persona comprometida, vote por el mejor candidato o la mejor candidata. Pero, naturalmente, el político y la política como ciencia, que es, como la profesión diríamos, la mejor manera de hacer el bien común. Pero nosotros estamos ejerciendo la política a ver si me dan el empleo a mí, a ver si yo me hago más rico en la política. Y es a esa revés, como si yo pudiera poner un sacerdote, que yo me hubiera hecho sacerdote para que yo hacerme rico. Yo sin diga que yo me equivoco a salir de mi casa. Yo debí coger otra camisa. De su lado, el dirigente comunitario manifestó acuerdo en lo expresado por Jesús Moya, pues afirma es la realidad palpable de la República Dominicana. Naturalmente que la Iglesia Católica, con esa declaración, se sintoniza con lo que es el sentir de la sociedad dominicana. Y pienso que no hay un segmento de la sociedad que no asuma como una necesidad y como una aspiración que cese la corrupción y la impunidad en la República Dominicana porque ese flagelo le está robando la vida a los dominicanos y a los dominicanos. Sin lugar a duda, este gobierno tiene que optar por tomar un conjunto de medidas que se correspondan con esas necesidades o de lo contrario, tendrá que encontrarse con la sociedad dominicana en las calles. Eso quedará demostrado el próximo domingo en la concentración que haremos en el Movimiento Verde frente al Palacio Nacional porque este pueblo se cansó y sin lugar a dudas, la Iglesia Católica, que tiene vínculo con la sociedad, ha interpretado. NTN, Joanny Paulino